Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de las ciencias, la cultura, las artes, los deportes, la política, y claro está de la sociedad civil. Colombia recibirá en julio próximo a representantes de todo el continente latinoamericano, participantes de la primera cumbre fiscal de América Latina y el Caribe, que tiene como objetivo avanzar hacia una tributación incluyente, sostenible y equitativa, según sus organizadores. Para hablarnos de este importante tema, de sus repercusiones, contamos aquí en nuestros estudios con la presencia de Luis Fernando Medina, que es el representante permanente de Colombia ante la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Luis Fernando, bienvenido a nuestros estudios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Braulio. Es un placer y un honor estar acá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció esta importante medida, esta iniciativa en enero pasado. Es una medida, una iniciativa que está recibiendo mucho apoyo a nivel internacional. ¿En qué consiste esta propuesta de cumbre fiscal? Bueno, es un punto en la mitad de un largo camino, o al comienzo de un largo camino, que busca generar cierta unidad de criterio, pero además, más que unidad de criterio, también la capacidad técnica de compartir análisis y perspectivas entre países de América Latina, con vistas al proceso de generación de un sistema tributario internacional más consolidado, que es algo en lo que se ha venido a través de hace muchos años. La OCDE ha participado en ese proceso también. Entonces, esta iniciativa viene, se suma a todos estos esfuerzos en los que el gobierno colombiano ha sentido, con razón, que a pesar de los intentos de coordinación internacional, faltaba una voz unificada de América Latina. Faltaba que América Latina tuviera también la capacidad de hacerse sentir como un actor más coherente, con visiones armonizadas, como dije antes, intercambiando análisis, intercambiando experiencias y perspectivas. Entonces, eso es lo que faltaba, que el proceso, sí, en general es un proceso multilateral, que viene desde hace mucho tiempo, pero donde los países latinoamericanos están muy fragmentados. Entonces, eso debilita en las negociaciones, eso nos quita capacidad de incidir y capacidad de tener análisis coherentes. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha calificado esta iniciativa de un hito. Pero, recordemos, Luis Fernando, América Latina sigue siendo la región más desigual a nivel mundial. Así es, así es, y a ver, a pesar de los enormes desacuerdos que hay entre economistas latinoamericanos, yo creo que ese es uno de los puntos de consenso. Y el otro es que es una región con una presión fiscal muy baja. Colombia, por ejemplo, tiene, si mal no estoy, su presión fiscal, las cifras exactas no las recuerdo, pues está como en torno al 16, 18%, 19%, 19%, que es muy por debajo del promedio de la OCDE, inclusive es por debajo de otros países de la región como Chile, por ejemplo. A este propósito, justamente a inicios de su gobierno, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta de reforma fiscal, ha pasado con muchísimas dificultades. ¿Qué explica este rechazo de sectores importantes de la población siempre al problema de la fiscalidad? Bueno, pues en todos los países subir impuestos es muy difícil. De hecho, yo creo que antes fue mucho lo que se logró, es realmente un logro legislativo, haber pasado esta reforma tributaria. No olvidemos que la administración anterior trató de pasar otra reforma tributaria. Que provocó las revueltas. Que provocó las revueltas. Y la administración Petro fue capaz de pasar una reforma tributaria más progresista, cosa que muchos de nuestros críticos decían que no iba a ocurrir. Y ya vemos que ocurrió. Obviamente, subir impuestos en cualquier país es difícil. En América Latina lo que es aún más difícil, tal vez. Primero, por la configuración política, el hecho de que tenemos un peso desmedido, tal vez, de algunos intereses económicos. Un sistema democrático donde, de todas maneras, ese poder económico tiene muchísima influencia. No hay un contrapeso de otros actores, como sí lo puede haber en Europa. El papel del dinero en los procesos electorales, al igual que en Estados Unidos, es desmesurado. Entonces, hay una confluencia de factores que hacen que sea muy difícil subir la tributación. A eso hay que sumarle la dificultad de generar pactos sociales ambiciosos, grandes, precisamente por la fragmentación de intereses y de las bases sociales. A todo eso hay que agregar, sin duda alguna, los efectos de la pandemia que se vivió en el continente latinoamericano entre el 2019 y el 2022. En ese momento, en esos meses, la riqueza de los más ricos aumentó 35%, mientras que el Producto Interno Bruto apenas lo hizo en 4%. ¿Esta desproporción cómo se refleja, cómo se explica, justamente desde el punto de vista fiscal, Luis Fernando? Bueno, pues como tenemos una tributación débil, quiere decir que todos estos aumentos en la desigualdad, digámoslo así, pregobierno, pues no se corrigen después con la tributación. O sea, hay desacuerdo entre economistas sobre qué tanto se debe permitir la desigualdad pregobierno, digámoslo así, la desigualdad por el producto del mercado de factores. Yo personalmente creo que no debe ser irrestricta, yo creo que no está mal que aún ya en el mercado de factores haya un ingrediente, como se dice ahora, de predistribución. Pero bueno, dejando eso de lado, en América Latina la redistribución por la vía fiscal es muy débil. Entonces, todos estos aumentos en la desigualdad que ocurren por el juego del mercado de factores, luego no se corrigen, mientras que en Europa, pues sí, los mecanismos de corrección son un poco más, tienen más tono, digámoslo así. Entonces, se amortiguan un poco estos golpes, ¿no? Eso no es lo que ocurre en América Latina. Lo decía usted, es una región donde la captación fiscal es muy baja. En promedio, según la OCDE, siempre para América Latina se sitúa, perdón, en un 22%, alrededor de un 22%, dentro de los países de la OCDE esto sube al 34%, casi 34%. Hablamos del caso del presidente Petro, avanzó, el presidente Boric quiso hacer lo mismo y ha habido bastantes reticencias, de hecho, se puede decir que de cierta medida fracasó esa iniciativa. Al mismo tiempo, gobiernos como el de México, del presidente López Obrador, desde un principio dijeron, no hay reforma fiscal. ¿Cómo se va a lograr avanzar precisamente en ese cumbre teniendo estas perspectivas tan diferentes? Bueno, ante todo, no quiero creer que ya el proceso de Chile haya fracasado, sobre todo por mi estimado colega Francisco Zafi, que está muy involucrado y que nos lo tenemos allá en este momento en Santiago, trabajando en esto. Yo no le quiero dar todavía certificado de función a la reforma tributaria de Chile y espero que Francisco logre... La saca adelante. La saca adelante. Sí, obviamente hay mucha... O sea, precisamente yo creo que la plataforma que se está proponiendo va a ayudar precisamente a que haya más coordinación y más voluntad política de los gobiernos, a que tengan la capacidad de fortalecer su voluntad política precisamente para poder llegar a sus ciudadanías con proyectos, pudiendo decir, mire, es que esto está sintonizado con lo que está ocurriendo en otros procesos de la región, hemos compartido análisis, hemos compartido datos, hemos compartido experiencias, miren que lo que estamos haciendo acá forma parte de una corriente más amplia. Yo creo que eso puede ayudar. Y además el hecho tangible de acudir a las negociaciones internacionales para obtener más beneficios para la región. Yo creo que eso también va precisamente a darle un poco más de juego a los gobiernos cuando quieran abordar este problema de la fiscalía tan débil. Entiendo que uno de los objetivos de esta cumbre, precisamente como usted lo decía en un principio, es la cooperación más que la competencia. O sea, que no se produzca un poco lo que se vive aquí en Europa, que ha habido coordinación. Si no tenemos países como Irlanda u otros que bajan mucho los impuestos y que evidentemente crea una especie de competencia desleal. Este sería más o menos uno de los objetivos. Sí. Ahora, por supuesto, hay que respetar las estrategias de desarrollo de las distintas economías de la región. O sea, no podemos ser ajenos al hecho de que en la región hay algunos países que han optado porque, como decía usted, en el caso de Irlanda, en Europa, en América, también hay países que dicen, no, nuestra apuesta es por una baja tributación. O claramente paraísos fiscales, como Panamá, por ejemplo, por dar algún nombre. Sí. Yo soy embajador, son sus palabras, no las mías. Así es. Pero sí, obviamente, pues el proceso, esas cosas van a dificultar llegar a una posición unificada. Pero yo creo que en la medida en que, o sea, eso, todo eso puede ocurrir, esa heterogeneidad puede convivir dentro de un marco de cooperación, de todas maneras. De todas maneras, también yo creo que cada vez estamos más cerca de avanzar hacia un consenso de tributación global. De hecho, ya el acuerdo que ha venido impulsando la OCDE, por ejemplo, ya contempla un impuesto global del 15%, ¿no? O sea, ya hay cada vez más un entendimiento de que los paraísos fiscales tienen que desaparecer, que no se pueden permitir estas asimetrías tan grandes. Entonces, yo creo que la iniciativa de Colombia para América Latina va un poco sintonizada con ese cambio y va a ayudar a reforzarlo. Luis Fernando, hacía usted referencia a esta iniciativa del OCDE, que hay que recordar, tardó varios años para poder consolidarse, los famosos BEPS, por sus siglas en inglés, que es este proyecto sobre erosión de la base impositiva y traslado de beneficios, una cosa medio técnica, pero que, como lo mencionaba, fija una tasa mínima del 15%. ¿En qué se diferencia o qué puede aportar la cumbre de América Latina a esta iniciativa del OCDE? ¿Cómo se van a complementar o qué es lo que puede tener como un plus, si se puede decir? Bueno, yo creo que hay varios aspectos. Primero, el proceso de la OCDE todavía no ha llegado a Puerto Seguro. Está avanzando, posiblemente, yo creo que este año vamos a ver, tal vez ya un acuerdo firmado, como con más claridad. Luego falta el premio de montaña de alta categoría, que es la ratificación. ¿De cada estado que es lo más difícil? Difficilísimo. Vamos a ver. Hace unas semanas me preguntaban en la OCDE precisamente sobre, oye, la posición de Colombia, cómo afecta lo que está mandando la OCDE. Yo decía, mire, ustedes no se preocupen por Colombia. Su problema no es Colombia. Olvídense. Realmente ustedes tienen problemas mucho más graves con la ratificación de las grandes economías que lo que estamos haciendo en Colombia y en América Latina. El presidente, la idea de esta plataforma es complementar el trabajo de la OCDE en varios aspectos. Primero, pues bueno, crear mecanismos para posiblemente más adelante ir mejorando los mínimos de tributación. No quiero prometer eso, porque como decía antes, hay países que no van a estar, pero generar el diálogo. Y por otro lado, yo creo que es que, como usted decía, el proceso de la OCDE de BEPS suena muy técnico, muy intrincado, pero es muy importante que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Y ahí América Latina es muy importante que llegue con una posición unificada, porque esto no va a terminar allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Lo que se está haciendo es tratar de, bueno, reconociendo que la revolución tecnológica de la digitalización y la globalización ya son irreversibles. Entonces, lo que han hecho es que ahora realmente las empresas por su naturaleza son transnacionales, sobre todo las grandes empresas son transnacionales. Entonces, ya es muy difícil saber cómo grabar una empresa. La riqueza de una empresa hoy en día es producto de consumidores que están en Colombia, que consumen bienes maquilados en China, transportados por flotas navieras de Liberia. Una globalización de la economía, claramente. Y especialmente con patentes que son de Estados Unidos, etc. Entonces, yo de hecho vengo diciendo hace rato que tengamos cuidado, que pronto el paraíso fiscal más grande se nos van a convertir las patentes. Pues esta cumbre va a tener lugar del 27 y 28 de julio próximo en Cartagena de Indias, en Colombia. Luis Fernando Medina, el tiempo se nos va. Gracias por su presencia en esta escala en París. Muy amable por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en Otra Escala en París.